La Asociación Zamora Proto Histórica ha organizado el tercer festival de cine arqueológico de Castilla y León. En total se han presentado 25 trabajos divididos en dos categorías, cortometraje y documentales de procedencia nacional, de León, Granada, Valladolid, Tenerife, Ávila, Valencia, Cantabria, Zaragoza, Soria, Zamora, Alicante o Badajoz, e internacional, de Argentina, Polonia, Noruega, Portugal o Cabo Verde. El festival fue presentado en una rueda de prensa en el ayuntamiento, en la que intervinieron la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, el presidente de la asociación, José Carlos Astre, y la secretaria, Patricia De Inés. Repiten por tercer año con este festival de cine arqueológico, que, según ellos mismos, pretende ser un punto de encuentro para la presentación de cortometrajes vinculados con la arqueología y la historia, procedentes de diferentes zonas, con el fin de poder mostrar al público de una forma visual los diferentes proyectos de investigación que se llevan a cabo, yacimientos existentes, problemas de conservación y preservación, otorgando la arqueología y el patrimonio en un lugar necesario en nuestra sociedad y hacer participar al público de sus trabajos e investigaciones. Esto lo digo literalmente, como ellos lo expresan, porque creo que está muy bien reflejado. Yo añado, además, que hay que hacer el partícipe a la gente, porque es muy importante como fuente de desarrollo económico y de riqueza, incluso turística, para los territorios. Desde el Ayuntamiento nosotros seguimos apoyando esta iniciativa, porque nos parece fantástica. La novedad de esta tercera edición ha sido la proyección, los días previos al festival, en el Centro Cultural Palacio de la Alhóndiga, de los trabajos que no han llegado a la final. Loberia Monumental, Eliana Segovia, procedente de Argentina. Primer Monumento de Ávila, Javier Dávila y José Ramón Rebolleda. Cap Verde, una historia emergine, Emanuel de Oliveira y Erwan Sabin, de Cabo Verde. Tiempo roto, víctimas de la posguerra de Eloy Ariza, Valencia. ¿Por qué son importantes los sistemas históricos de regadío? Del proyecto Memola de Granada. Hipogeo del Convento do Carmo, una historia de ouro, de Sergio Pereira, Portugal. Bienvenido Mr. Henson, Pedro Estepa y Elena Ferrandiz, Valladolid. El rastro de una guerra, Cristina Atena e Ismael Gómez, Badajoz. Orígenes, Tarekode, Tenerife. Y por último, Zamora, capital del románico, de María López de Zamora. Los días 6, 7 y 8 de abril, en el Teatro Principal, se proyectaron los trabajos finalistas. Comenzó el ciclo el día 6 con la proyección de susurros de Marcos Fernández Aldaco, de Cantabria. Un trabajo donde se cuenta la historia de la Cueva del Moro de Chufín a través de sus guías y del descubridor de la cueva. La palabra se pierde, se olvida, pero la foto queda. Hunters and Fisher of the North, del director noruego Rachman Borsen, nos acerca a los sitios prehistóricos de la costa de Noruega y la formación del sustrato geológico. La jornada finalizó con la proyección de la película Altamira, del 2016, dirigida por Hugh Hudson y protagonizada por Antonio Banderas. Hay muchos. Y con una mesa redonda moderada por Patricia de Inés, de Zamora protohistórica y formada por Carmen de las Heras, conservadora y subdirectora del Museo de Altamira, José Pichel, periodista de la Agencia Dicti, y Sur Suayán, arqueólogo e investigador del CSIT en Santiago de Compostela. El sábado 7 de abril comenzó con la proyección del proyecto Memola de Granada, la recuperación de la acequia de Barjas de Nelcañar, que narra la historia, funcionamiento e importancia de los sistemas de regadío. A continuación se proyectó el documental del ICAN-Steven de Valencia, Maquis, donde se cuenta la historia de los desaparecidos de la guerra civil desde una triple perspectiva forense, antropológica y arqueológica. Ya en sesión de tarde se proyectó el trabajo de los leoneses Puri Luzano y Miguel Sánchez, dos hermanos del Mesolítico, que cuenta la importancia del descubrimiento reciente de los restos mesolíticos de la Abraña en León con la reconstrucción de ADN. A continuación se proyectó el trabajo 120 años Historia de la Dama, de la Elcantina Gala Navarro, en el que se recrea el hallazgo de la Dama de Elche y las nuevas excavaciones llevadas a cabo. Se proyectaron también los documentales Exhumaciones en el cementerio de Excava de Fuerte de San Cristóbal de Navarra, en el que se cuenta la exhumación de presos de la dictadura en un sanatorio penal navarro. Y el trabajo INRAP, un campo alemán chicolefón de Champagne, en el que se narra el trabajo de excavación de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Para finalizar el día tuvo lugar una mesa redonda de arqueología de la Guerra Civil, moderada por Carlos Merino, de Zamora Proto-Histórica, que contó con la participación del investigador gallego Sur Suayán, arqueólogo y director de las excavaciones del Castro de San Lorenzo, el equipo de arqueología Cota 667, que realiza multitud de trabajos sobre la Guerra Civil, y Jimmy Jiménez, arqueólogo e investigador de la Sociedad de Ciencias del País Vasco. ...que matizar respondiendo a la pregunta. Todo esto se origina a partir del testimonio. El testimonio es fundamental a la hora de iniciar cualquier trabajo de localización de fosas de la Guerra Civil. El último día, el domingo 8 de abril, en sesión de mañana, comenzó con el trabajo del polaco Jakub Stepnik, a la búsqueda de los años oscuros, en el que nos cuenta la excavación de una ciudad medieval en el este de Polonia. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ¿está bien? A continuación, se proyectó el trabajo del vallesoletano Manuel Rojo, Memoria del Camino, donde nos cuenta el trabajo de investigación de la cueva del Strox, de ocupación neolítica desde una perspectiva etno-arqueológica. ...un suelo, una cama, de herbáceas, pues evidentemente, igual que aquí... ...al mediodía se eligieron los ganadores y se hizo la entrega de los premios Viriatos de Oro, donados por el Ayuntamiento de Zamora, y los de Plata, donados por la Fundación Caja Rural. Tras la deliberación del jurado, formado por Sur Suayán, arqueólogo y director del proyecto de Castro de San Lorenzo, en Lugo, Alicia Tejeiro, miembro de Zamora Protohistórica, Ana Lobo, filóloga, y Pablo Ureña, realizador audiovisual, los trabajos ganadores fueron los siguientes. Comenzamos con la entrega del Viriato de Plata, al segundo mejor corto, la entrega corre a cargo y nos va a comunicar el ganador Feliciano Ferrero, de Caja Rural. Segundo premio al mejor cortometraje, Rañar L. Borsheim, Under and Fisher of the North. Recoge el premio Maite Rodríguez. Viriato de Oro al mejor cortometraje. Va a anunciarnos el ganador y a entregar el premio, Surcio Ayán, miembro del jurado. Hola a todos. Bueno, estos son los únicos sobres que vemos los arqueólogos en el Reino de España. Bien, pues el primer premio al mejor cortometraje es para el proyecto Memola, recuperación de la acequia de Barjas, Granada. Bueno, pues muchas gracias en nombre de los premiados y bueno, nosotros desde Zamora Proto Histórica se lo haremos llegar y bueno, supongo que les hará mucha ilusión porque la verdad es que es muy bonito y todo el mundo que lo ha visto siempre está diciendo ¿y dónde se consigue? ¿en dónde se consigue? Bueno, pues los de Granada ya tienen uno. Muchas gracias. Continuamos con el Viriato de Oro del Premio del Público. La gente ha podido votar a través de YouTube y de Facebook y la decisión nos la va a anunciar Ana Lobo, también miembro del jurado. Muy bien, pues vamos a ver quién es el Premio del Público. Además, no sabemos si estará entre nosotros. Tenemos a Sergio Pereira con el documental y pollo del convento de Carmo, una historia de oro. En recoger el Premio, esta vez sí, los ganadores. Este premio es muy importante para nosotros porque trabajamos exactamente en la área de Arqueología y de Historia, en la Museología, con el Pedro, el João, la Fátima, son elementos que hacen parte de este proyecto. Y queríamos agradecer a Zamora Proto Histórica, esta asociación que realmente hace este festival, que para nosotros nos es muy querido, tal como para todos los portugueses y a Ciudad de Zamora. Quería agradecer al público que votó en nosotros y quería agradecer también los magníficos trabajos que presentaron al concurso, porque todos ellos en su conjunto eran todos muy interesantes. Mucho obrigado a la organización. A este tenemos que encargar una réplica más grande y ponerlo ahí, hacerle la competencia al de verdad. Segundo premio al Mejor Documentar, Likhan Esteve. Viriato de Oro, al Mejor Documental, nos anuncia el premiado y lo entrega Alicia Tejeiro, de Zamora Proto Histórica y miembro del jurado. Bueno, pues el ganador del primer premio documental ha sido Puri Luzano y Miguel Sánchez, con dos hermanos del Mesolítico. Buenos días y muchas gracias por este reconocimiento que para nosotros es importante. Tengo que agradecer a Zamora Proto Histórica que organice un festival como este, porque desde luego en León no hay nada parecido, ni en arqueología, ni en trabajos de patrimonio, ni nada por el estilo. Enhorabuena, sabemos que hacéis un gran trabajo y esperamos que podáis seguir haciéndolo, dadas las penurias que rodean siempre a todos los trabajos relacionados con la cultura. Bueno, simplemente decir que a quien hay que agradecer verdaderamente que hoy estemos aquí es a unos espeleólogos que hace 11 años fueron a una cueva en un pueblo que se llama Arintero, que está en la montaña central leonesa, y estando allí haciendo su trabajo de espeleología, encontraron unos restos que resultaron más adelante ser del Mesolítico, gracias a los trabajos arqueológicos de Julio Vidal y de otros colaboradores, y que se ha sabido posteriormente que eso que tenían más de 7.000 años, bueno, y muchos más datos a partir de los cuales es de los que nosotros hemos realizado el documental. Por tanto, sin aquellos cinco espeleólogos que decidieron un día entrar a explorar aquella cueva, nada se hubiera descubierto ni del primer genoma preneolítico europeo, ni nada de todo lo que cuenta el documental. Nos agrada mucho que hayáis sabido ver esa importancia y el trabajo que hay detrás. Muchas gracias a todos. Bueno, con esto llegamos al final de esta edición, de esta tercera edición del Festival Internacional de Cine Arqueológico de Castilla y León. Os emplazamos para que el año que viene estemos aquí de nuevo y seamos muchos más y con trabajos de esta extraordinaria calidad. Os dejo con Alicia Tejero, que en nombre de Zamora Porto Histórica va a decir las últimas palabras. Yo solamente quería decir que aquí están los premiados, pero que ha sido difícil. Como miembro del jurado nos ha costado y vamos, que todos lo merecían. Simplemente hay que votar y este ha sido el resultado. Y dar las gracias, por supuesto, a los trabajadores del teatro, que han sido muy pacientes con nosotros, que somos muy pesados a veces. Gracias. 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 Gracias.